Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva guía del DLC Shadow of the Airtree En este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir este pedazo de talismán para mejorar lo que viene siendo las armas a dos manos, ¿vale? Un talismán que yo creo que cualquier jugador necesita tener en su inventario Y bueno, ahora vamos a tener su ubicación y se consigue de forma muy, muy fácil Os enseñaré cómo llegar a este sitio, pero antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal, suscríbete Que de esta forma ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, suscríbete para también estar informados de magias de Elden Ring Bien chicos, llegamos a esta ubicación de aquí, ¿vale? Justo en esta zona Y recordad que para llegar aquí tenemos que venir primero lo que viene siendo a este sitio de acá, ¿vale? A las ruinas de amor Y aquí pasáis por donde está esta guita Por aquí hay como una pequeña cueva Llegáis por aquí, por acá Hasta el laguito Y luego pasáis por debajo de todo esto Llegando hacia esta gracia Luego de aquí, de esta gracia Vais por aquí, que habrá gigantesita Que os tocará un poquito la nariz en una zona muy complicada Avanzáis, avanzáis, avanzáis Y aquí chicos, vais a buscar esta gracia Simplemente para tener una zona de spawn aquí cercana, ¿vale? Y ya después de esta gracia Os venís directamente aquí ¿Vale? Y aquí lo que tengo que hacer es parkour para conseguirlo rápido Pero si queréis, os podéis hacer perfectamente toda esta zona Para eliminar a los enemigos Buscar todos los secretos y tal Pero bueno, yo voy a enseñar básicamente el parkour Que aquí podéis empezar el parkour en esta construcción de aquí O lo podéis empezar aquí adelante, ¿vale? En esta zona Aquí podéis llegar con el caballo pegando un saltito Bien, ahora lo que tenéis que hacer es coger un poquito de sprint Con el caballo Y saltar ahí enfrente, ¿vale? Donde está justamente ese texto O esa zona roja Que hacéis así Y bueno, a veces cuesta un poquito Que a mí me ha costado La verdad que me ha costado bastante poco Pero aquí también se puede llegar haciendo saldos y volcarlo, ¿vale? Como podéis ver Ahí está Poco a poco Torrentera, si me haces caso, mejor, ¿vale? Y aquí podéis saltar cogiendo impulso, que es lo suyo Al llegar aquí sin problema, ¿vale? Como podéis ver No habéis llegado aquí Saltáis o pasáis por aquí delante Y saltáis aquí a la izquierda ¿Vale? Y ya seguir todo este camino recto Ya no tiene ninguna pérdida Aquí delante saldrá un enemigo bastante fuerte Vamos, bastante fuerte Fuerte sin más Que lo podéis básicamente derregar Y luego venimos por aquí Donde encontraremos lo que viene siendo este increíble amuleto, ¿vale? Talismán con espada a dos manos Este talismán Nos mejora el ataque a dos manos de forma exagerada, ¿vale? De hecho vamos a cambiarlo por este Y aquí está Me juegan los ataques con armas a dos manos Y yo por lo general Yo creo que casi todo el mundo utiliza las armas a dos manos No sé Decidme vosotros en los comentarios Qué opináis Y qué tipo de arma utilizáis, ¿vale? Pero bueno Así es como se consigue este pedazo de Dalismán Que me parece sinceramente Una pasada Ahí lo tenéis Más claro Y bueno Nada más chicos Si te ha gustado este vídeo Deja tu pedazo de Dalí por ahí Y suscríbete al canal Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós